¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Oh, bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Eso! Pienso que este menino me necesita Y así de suerte de echar mi alma Y su floriza pura me hace feliz Alguien nunca pienso en mi la cañita Pienso que este menino me necesita Y así de suerte de echar mi alma Y su floriza pura me hace feliz ¡Bravo! Para la medicina, ¿eh? Que me sabe bailar, que me gusta Y así de suerte de echar mi alma Y así de suerte de echar mi alma De donar. Oye, y ni le quitó el precio, ¿ah? Oye, y ni le quitó el precio, ¿ah? ¿Han echado la moneda de domina? ¿Esta para cobrar? Sí. 16 años. Genial. Genial. ¡Bravo! ¡Papato de los esposos, por ser tan bonita! ¡Ese es de Alenis! ¿Almenis, no? ¿Dónde? ¿Almenis? ¡Ah, sí! ¿Se ve? ¡Vamos! ¡Oye, está bien! ¡Avergadita! ¡Avenis! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!